El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por cumplir su cita diaria con nosotros. Estamos hablando de las relaciones que se tejen entre madre e hijo, que son fundamentales desde los primeros años de vida, de ahí en adelante, para todo su proceso de formación. De esto hablaremos hoy, después de la pausa. El rol de la madre durante la infancia de los hijos. En la primera infancia, la madre juega un papel muy importante para el hijo. Si nos ponemos a pensar, cuando un bebé está en el vientre, él lo tiene todo. Ahí no se preocupa por el dolor, si hay calor, si tiene frío, si tiene hambre, si quiere hacer chichis, si quiere hacer popó. Ahí no se preocupa por nada de eso. Ya cuando se expone un medio abierto, ahí se necesita del acompañamiento permanente de una madre. Y ese es el rol verdadero de la madre. Brindarle ese apoyo y esa confianza, esa seguridad para que él se enfrente a ese nuevo mundo. Cuando trabajaba, era lo más complicado porque salía a las cuatro y media, tenía que dejarle el bebé a mis papás, entonces ellos lo estaban criando y no podía estar como en ese proceso de ser bien mamá, sino simplemente llegar, medio organizarlo y medio compartir con él y ya. En ese momento, que ha sido más, pues gracias a Dios ya estoy con él y ya estoy viviendo más ese proceso de ser mamá, de educarlo, de enseñarle buenos hábitos. Hay que ver que bueno, uno ya sabe las cosas y que hay que inculcárselos a él día a día para que ellos aprendan y hagan bien las cosas. Para que, pues, los hábitos, los hábitos de que no haga esto, de que no coja las cosas, de que no está bien lo que está haciendo. Otro de los retos que tenemos las madres en la primera infancia es lograr reconocer esas necesidades e intereses del niño. Porque hay necesidades en donde se pueden postergar y de esa manera yo poderle ir facilitando al niño habilidades sociales, ¿cierto? Como el de esperar, de que no siempre, cuando yo quiero algo, lo voy a tener, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los retos más importantes que tenemos en la primera infancia de lograr reconocer las necesidades e intereses de los niños. Digo, no usar la violencia, ni estarlos gritando, ni estarles pegando, no. Hay que decirle, digamos, en lo que más le gusta, en no ver televisión, en que no salga a la calle a jugar con los amiguitos, de que esas cosas buenas se pueden perder, ya que no está haciendo, digamos, caso, pues, que no está siendo obediente. Pero no usar la violencia, estar, digamos, siempre en contacto con él para que vaya haciendo bien las cosas. Soy Juliana Loaiza, mamá de Juan José Loaiza, y me siento orgullosamente comprometida en el buen crecimiento de mi hijo. Así que, mamás, no se les olvide que ustedes son ese referente de amor y son el amor más importante que puede tener un niño, el de papá y mamá. Si no tienen un papá, que en estos momentos las esté acompañando, el amor más importante son ustedes. Creo que todos estamos de acuerdo en que ser madre no es una tarea fácil, y al tiempo que es difícil, pues, también resulta alentador e inspirador. Por eso no nos cansaremos de exaltar esta labor que es de tiempo completo e indefinido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Gracias.